La Palabra de Dios 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 ¡Esta es Navidad! Muy bien juguetes, repórtense todos Soldados presentes Muñequitas, suaves, delicadas, barbaritas, bailarinas presentes Superhéroes presentes Ositas de peluche presentes Dancing Kings presentes Esperitas de esperitos presentes Muñecas feas y con maletas reportándose Como todos saben, el día de hoy es nuestro último día aquí Y el último día que estaremos ensayando Por eso tenemos que estar listos para cuando los niños y las niñas abran los regalos Y todos, a tomar su lugar, a tomar posiciones Esperitas, por favor Pero General Patón, falta ese espacio vacío debajo del árbol El más grande, el más iluminado, el más bonito Bueno, ya me entendieron Y está claro que está faltando un regalo Y si nadie lo va a ocupar, yo creo que el regalo más importante El regalo más bonito debería ocuparlo O sea, ¡nosotras! Nuestras fuentes indican que efectivamente falta el regalo más importante Y no tardará en llegar Nada de ternuras ni abrazos Soldado X, ¿cuál es el reporte? Hemos investigado la periferia, los alrededores, detrás y debajo de los regalos También detrás de la chimenea Y nuestra investigación confirma que las primeras señales las recibiremos de informantes que vienen de arriba ¿Qué dijo? Dijo, ¿qué pasa si no llega el regalo? Yo creo que deberíamos de hacer un concurso para ver quién es el mejor regalo Y el que gane, que pueda ocupar ese lugar ¿Y tú quieres concursar? Yo no dije que quería concursar, solo dije que... Es cierto, además, esto es para juguetes de categoría Buenos regalos, bonitos, finos, pues no muñecas feas General Patón, con todo respeto, creo que todos estamos de acuerdo en que si no llega el regalo que debe ocupar ese lugar Efectivamente deberíamos hacer algo para que el mejor juguete lo ocupe Por ejemplo... Nosotros ¿Ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué ustedes deberían ocupar ese lugar? ¿Por qué? Observen en grande por qué merecemos jugar en el lugar más importante del lugar Superhéroes, ayudamos Además, somos guapos y a cualquiera le ganamos Poderosos y fuertes, famosos y volamos Y todos nos invitan Y todos nos admiran Y somos los mejores Pues somos superhéroes Pues somos superhéroes 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 Ayudamos Pues somos guapos Y somos fuertes Nada mal, superhéroes, nada mal Yo creo que ustedes pueden ir a tomar su lugar Ya entendimos que pueden volar, que son fuertes, que les han hecho muchas películas Pero no han entendido Ese lugar es para un regalo muy especial No cualquiera, de hecho, ningún superhéroe puede ocupar ese lugar ¿Y por qué no? ¿Acaso hay algo mejor que un superhéroe? ¿Mejor que volar? ¿Mejor que las películas? ¿Qué puede ser mejor que la fama, el poder y las capacidades físicas extraordinarias? ¡Ja! General Patón Esos superhéroes siempre presumiendo sus poderes, su fama y que son mejores que los demás Y no olvides, guapas y guapos ¡Silencio! Lo que debe de ir en ese espacio es la mezcla perfecta entre peluche y alegría Entre frambuesas y sandías Entre risas y caricias Entre una mamá osa y sus hijas En ese espacio solo cabe la ternura abrazable Nosotros fuimos hechas con amor, hermanita Ya estoy en acuerdo de la doña que nos hizo Con tanto cuidado y amor Nos cosió y toda la cosa Puso todo su cariño en nosotras Por eso somos tan tiernas Ay, mi hijita, ¿qué es eso de doña? Ay, a veces con esa forma de hablar que te sacas hay cosas que no te entiendo Pero así es, para que lo sepan, desde que nos hicieron Estamos retellenitas de amor Estamos llenas de ternura Nunca nos separamos Y vamos de la mano todo el día Y la neta, como somos bien unidas Y la neta, como somos bien unidas Y la neta, como nosotras medas Solo por esa simple cuestión Es que nos toca ir abajito del árbol En el momento en el que cualquier morrito abra nuestra caja Se llenará de mucho amor y ternudita Ya lo dijo, mija En cuanto abran nuestras cajas de regalo Vamos a llenar de ternura esa niña o niño Somos especialistas en cariño y en abrazos A mí nunca nadie me ha abrazado Bueno, bueno, no tenemos tanta ternura Ok, ya entendí Nadie me quiere Oye, pero mira lo que se te cayó Esferita tiene razón Se te cayó ¿Se me cayó? Ah, ¿a poco no lo pueden ver? Van por todos lados repartiéndolos Y no se dan cuenta ¿Se te cayó? No entiendo ¿Qué se me cayó? ¿Tu brazo? No ¿Tus orejas? No ¿Tu colita? Ay, ya sabía yo que no éramos de tanta calidad Oye, oye No encuentro nada que se nos haya caído Según tú, ¿qué se nos cayó? Un abrazo ¿Te lo puedo dar? Esa no la vi venir Chale, mami ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo, mija? Pues me dejo abrazar a mi hijita ¿Qué quieres que haga? Chánflex, no puedo creer eso De que nadie te haya dado un abracito o algo Mira, te voy a decir la neta del planeta Si estás medio fea, pero no tanto A ver, dime dónde está tu caja de regalos No sé lo que hiciste Mija, ¿cómo le preguntas dónde está su caja de regalos? Eso no se dice Ash, o sea, si ya saben cómo somos Para qué nos invitan, qué oso Mija, no hablas tanaco Mami, soy tu hija, pero la mera neta hablar naco es bien chido Sí, del barrio Pero también es cool hablar bien, mi hijita Ahorita te escuchaste increíble, ¿verdad? Sí Va, va, va Como puedo hablar de las dos formas Intentaré rifarme y sacar provecho de ambos mundos ¿Te gusta más, mami? Mira, me vas a hacer llorar Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo nos da Muy bien, mami Creo que fueron lo suficientemente cursi para sacarnos de todo azul ¿Cómo? Lo que estaba diciendo es que ese lugar refleja algo muy importante con respecto Un momento ese, ya hicieron su chistecito a los superhéroes y las peluchosas También nosotros merecemos nuestro lugar para competir por ese lugar Ya que después de todo nadie puede competir contra el ritmo de nuestros tornillos Pero nadie está compitiendo por ese lugar Es lo que intento decirles Nadie de ustedes Ni crean que vamos a dejar que nos ofendan con esos movimientos bruscos y ofensivos Nadie que se mueva así merece ese lugar En cambio, nuestros movimientos son finos, elegantes y hermosos Son los que merecen ese lugar Observen Chicas, música maestro Un momento, eso no es bailar Me aburro, quítenme la pila No quiero seguir viviendo Les voy a mostrar qué es bailar No quiero seguir No lo puedo creer ¿Cómo se atreven a competir con esos movimientos tan ofensivos? Pero no estamos compitiendo Silencio ha llegado de demostrar quién merece su lugar Chicas, música maestro ¿Cómo se atreven a competir con esos movimientos tan ofensivos? ¡Aplausos para los Dancing King! ¡Aplausos para las Barbaritas! ¡Dancing King! Barbaritas ¡Esto es un empate ¡Silencio! ¡Atención todos! Tenemos reportes de las alturas Así es mi general Hemos recibido confirmaciones El regalo llegará en cualquier momento Traído de las manos de nada más y nada menos que... El ángel en la punta del árbol ¡El ángel en la punta del árbol! ¡Por fin lo vamos a conocer! Nadie lo conoce ¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludar al ángel! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi ángel en la punta del árbol! ¡Ay, qué descansado estas! Tan dulcísima canción Las montañas fue jodan Como fiel contestación Gloria A Dios se lo ator 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 Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Y buena voluntad para todos Superhéroes, barbaritas, ositas, dino, dancing king, general patón, soldado X, muñeca fea ¿Cómo sabes mi nombre? Pensé que como todos me ignoraban, tú también lo harías Dios no rechaza a nadie, además te he visto los últimos años escondida debajo del sillón, observando cómo se llevan a los demás Pensé que no me habías visto Siempre vi que te escondías O sea que tú ya lo conocías Lo había visto antes Sí ¿Sabías que iba a bajar? Siempre lo hace Siempre vas a decirle unas palabras a los juguetes que se van a regalar Guau, guau Angelito ¿Eres real? Sí que lo es Tranquilos todos En cualquier momento Llegará el más grande regalo de todos Esto no es cuestión de ver qué o quién puede ocupar ese lugar Ese lugar y lo que significa Solo puede ser ocupado por Jesús 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 Ha de ser un nuevo regalo ¿Tiene rayos láser? Es tan rápido como una bala ¿Puede ser abrazado por todos? ¿Tiene bluetooth? Es mejor que todo lo que han mencionado Es creador del cielo y de la tierra Él vino a dar su vida para que otros pudieran tener vida plena, llena, libre y con propósito No se ofendan juguetes El ser humano puede soñar con superpoderes, con ternura, con alegría, con aceptación Y todos esos sueños han sido puestos por Dios Pero solo Él puede hacer más que sueños en sus vidas Él perdona, limpia, sana, libera, da propósito Él salva La razón del árbol, de la cena, de reunirnos en familia, de los regalos Todo comenzó con la celebración del más grande regalo que ha recibido al ser humano en toda su historia Nació para ser un humano Y murió para darnos vida Celebremos que su vida nos ha dado vida ¿Están conscientes de que aunque ocupen ese lugar en el árbol No podrán llenar todas las expectativas y necesidades de los seres humanos? No importa que hagan, cuántos superpoderes tengan, cuánta ternura, cuánta decisión, cuánto anhelo Ese lugar representa el corazón de la mujer y el hombre Pero solo Jesús puede llenar sus vidas de propósito Y aquí viene Llegó Jesús Como en aquellos tiempos El renacio y la mayoría de los habitantes de Melén estaban distraídos por decirlo de alguna forma Algunos dormidos, otros demasiado preocupados en este mundo Pero algunos tuvieron el privilegio de ser testigos Como ustedes ahora Y en ese momento no importó nada más Aquellos que lo vieron Supieron inmediatamente que Jesús había venido para darles vida Y vida en abundancia ¿Lo están viendo? Está aquí en el lugar especial bajo el árbol O para decirlo de una mejor manera Listo para ocupar el corazón del hombre ¿Qué están pensando en el tercer doctor? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo?